Pese a la construcción del puente sobre el río Yuna, autoridades han decidido clausurar en su totalidad el balnario que funciona sobre el mismo. Tenemos en directo desde allí a nuestro compañero Dauri Reyes para que nos amplíe esta información. Adelante, Dauri. Gracias, buenas tardes. Y precisamente nos encontramos aquí en la cabecera del puente sobre el río Yuna. Y aquí vemos los actores de la defensa civil quienes en estos momentos se encuentran inspeccionando lo que está ocurriendo en estos momentos durante el azueto en este balneario que de hecho ha sido clausurado en su totalidad. Aquí estamos con Ramón Peña, él es el vocero del PMR en esta localidad y vamos a conversar con él. A ver, primeramente, licenciado, quisiéramos saber por qué fue clausurado en su totalidad este balneario. Como podemos observar, se está haciendo lo que es la construcción del puente río Yuna para viabilizar lo que es el tránsito a la salida de Cotuí. Como también que el que está viejo no garantiza ya lo que es una estabilidad para el tránsito. O sea, está en riesgo de colasar. ¿Cuáles son las medidas que están tomando ustedes para prevenir que las personas desobedezcan esta disposición y acudan a dar uso a este lugar que es el más importante balneario de la provincia Sánchez Ramírez y que ha sido clausurado? Bueno, ya lo que son los organismos de orden, como el Ejército República Dominicana y también la Policía Nacional, va a apostar lo que son los efectivos para mantener lo que es la supervisión y el control de que los bañistas nos visiten. La cual nosotros aprovechamos en estos momentos de enviarle un mensaje de que si tenían tradicionalmente la tradición, la redundancia de la costumbre de visitar lo que es este balneario, que escojan otro lugar porque no está apto para lo que es la visita de él. Bueno, ya ustedes acaban de ver y escuchar las precisiones de Ramón Peña, el vocero del PMR en esta localidad y yo continúo llevando a todos ustedes todo lo que acontezca en esta provincia Sánchez Ramírez a través de esta cobertura que sostiene NCDN a nivel nacional. Retorno con ustedes al estudio.